Trabajo izquierda Tu bache tengo dignidad Tu bache nunca estará Sin tu lucha por más trabajo izquierda ¡Coro! ¡Es coro! Trabajo izquierda Trabajo izquierda Un hombre yo me lo hago Trabajo izquierda Con la pucula Trabajo izquierda Un hombre yo me lo hago ¡Coro! Trabajo izquierda Anakan, anakan, anakan Trabajo izquierda Trabajo izquierda Trabajo lista ¡Vamos, un hombre! ¡E sea, muy bien! Trabajo izquierda Trabajo izquierdo ¿De dónde seremos nosotros?